... Según los primeros informes, también podría haber una sinazgo impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento, ninguna solución se ha recortado de hierar. ...parte de la Guerrero, la 200, de la Quintana Roo, y la segunda parte un 80% de avance. ¿Para dónde van las obras ahora? ¿Qué sigue? A la Quintana Roo le faltan algunos detalles, todavía le falta el pintado, hay dos o tres bocacalles que hay que hacer un arreglo. Se hizo lo que los ingenieros determinaron que se necesitaba para salir el agua, pero hay unos movimientos ahí pronunciados que se van a arreglar. Nomás estamos esperando a que pase el evento este que tiene muchísima gente aquí en Ciudad Obregón. Vienen los semáforos también para la Miguel Alemán, prácticamente vamos a dejar en muy buenas condiciones esa calle. Las siguientes obras van para las colonias, las colonias que siempre hemos mencionado, la Luis Echeverría, la Faustino, la Libertad, la Cajeme, la Beltrones, muchas colonias grandes que tienen muchos años de existir y que no tienen la oportunidad de estar pavimentadas y es hacia donde se van a ir el resto de las obras. Para las colonias son alrededor de 100 millones de pesos, 100 y ferias, 100 pasaditos. No tengo el número exacto ahorita, pero sí son pasados de 100 millones de pesos que se van a ir a las colonias, que van a pavimentar mucho y no nomás es el pavimento, sino es el drenaje, agua y pavimentación. Viene la estructura completa para que la gente en esas colonias ya no batalle por los próximos 40, 50 años. Viene el recurso propio del crédito que prácticamente va hacia las áreas rurales. Ya estamos empezando algunas obras, ya se están licitando y creo que en estos días vamos a empezar a soltar muchas de esas obras.